Oye, to' Moncho Chavea Montes, tú sabes, Remix No llores por un bobo, si te dejas sola yo te robo Nos vamos pa' lugares escondidos, donde podemos estar solos No llores por un bobo, si te dejas sola yo te robo Nos vamos pa' lugares escondidos, donde podemos estar solos Solos, 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 la, 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 la Yo de la muñeca, íbamos pa' la discoteca, mami La, 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 la Mami, no me hay lágrimas, muere si la calle se fría y me da Es un nuevo, lo sé, lo imaginé, mi mente pensando Canto la podré tener a usted Él es un veo, veo, yo solo veo, veo como te pierdes el deseo Deja que solo te despierta en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas claras Yo eres libre así que vuela, mami La, 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 la Yo de la muñeca, íbamos pa' la discoteca, mami La, 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 la Yo de la muñeca, mami Pórense la calle se fría y me va Cogemos la glock, te quitamos el lock Y al que sepa se le pone bueno Le damos un buen canto, con el telé treinta Yo la veo triste, yo la pongo contenta Mami ahí, ahí, a mí me gusta cuando tú te pones así No me chores que ya sabes que tú eres conmigo No hagas caso a la gente, ellos no saben lo que por mi siente Tampoco los que se enfrentan, te pasas dos oíte en Instagram me comentan Te quiero ver pa' bajo, pero no me reto Ay, ahí, ahí, a mí me gusta cuando tú te pones así No me chores que ya sabes que tú eres conmigo No hagas caso a la gente, ellos no saben lo que por mi siente No llores por un bo, si te deja sola yo te robo Nos vamos pa' lugares conmigo, donde podamos estar solos No llores por un bo, si te deja sola yo te robo Nos vamos pa' lugares conmigo, donde podamos estar solos Ni yo soy papo ni tu fea, ahora le toca a Chavea Así que dale niña bonita menea, esa desabra que tú a mí me desea Y eso a tu novio le mejor desea Llévame contigo donde sea, contigo quiero estar la noche entera Yo quiero ser el dueño de tu cintura y tu cara Ay, 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 quítala, ay, yo quiero que te muevas así Tú sabes como me gusta, porque contigo lo aprendí La, 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 la Yo de la muñeca, y vamos pa' la discoteca mami La, 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 la Mami no más más y más, mueres en la calle, siempre hay de mal Mami no más, mueres en la calle, siempre hay de mal